Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a llegar perado Quiero perder el futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a llegar perado Hoy, 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 hoy Vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora. Vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, la mano arriba, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!